José María Torres es un actor y diseñador de modas mexicano de ascendencia salvadoreño nacido en Ciudad de México el 4 de noviembre de 1977. En España lo hemos visto en telenovelas como Corona de Lágrimas, Duelo de Pasiones, Apuesta por un Amor o Salomé. También ha participado en otras producciones como Dueños del Paraíso, Señora Cero, Guerra de Ídolos, Por Amar Sin Ley o Corona de Lágrimas 2. Ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando viene disponible siempre la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el artista se va incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con José María, en qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestras críticas y no dejéis de suscribiros.